En nombre del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, procede a dar lectura a la decisión cuyos fundamentos se encontrarán a disposición de las partes dentro del pedazo legal. Por lo tanto, resuelve 1. Condenar a Héctor Daniel Barrios, Documento Nacional de Identidad Nº 24.898.088 Prontuario Policial Nº 78.893 de la Sección IG de la Unidad Regional 9 de Policía de esta Provincia De más datos filiatorios ya mencionados, como autor materialmente responsable de los delitos de explotación económica de la prostitución de personas mayores de edad agravada por la situación de indefensión y sometimiento psicológico ocasionado por el uso de violencia, amenaza, intimidación y coerción. Artículos 45 y 127, segundo párrafo, inciso primero del Código Penal a la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo, con más accesorios legales y costas. Artículos 29, 40 y 41 del Código Penal y artículos 332 y 448 del Código Procesal Penal. 2. Condenar a Claudia Argentina Penal.